¡Toma, toma! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gané la partida! ¡Sai manga, chive! ¡Muy increíble! ¡Ay! ¡Qué divertido! La verdad, hace tiempo no jugaba este tipo de videojuegos pero a veces uno hay que jugar y así... porque me gusta mucho lo que logra... ¿Qué está pasando? ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¿Y esos gritos qué pasan? ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¿Qué pasa? ¡Bingo! ¿Qué pasa aquí en mi caseta? ¡Muy bueno que te encontré! ¡Carno es fluido! Está hospitalizada, tiene mucho dolor y no sé qué hacer ¿Cómo que está hospitalizada? ¡Eso no puede ser! Si yo ayer la dejé en su casita y estaba feliz y bien, había comido una torta de chocolate, un pastel de chocolate y... ¡No! ¡Le cayó mal el pastel de chocolate! ¡No lo sé! Está rara, está diferente y... y... yo creo que sí que también comió mucho porque está... está así toda como grandecita y tiene sus dolores así que no sé, yo no sé qué hacer yo no entiendo nada necesito que por favor la cuiden y yo iré a buscar a mi papá y le voy a decir todo lo que está pasando Ok, yo voy a ir rápidamente está en el hospital, ¿verdad? Sí, 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 está en el hospital Ok, yo voy a cuidarla Ay, que le puede pasar algo a la mini Bluey No, no, no puede ser no puede ser, chicos que no saben Bluey está a punto de tener un mini, una mini Bluey así que vamos ya, pido al hospital Bueno, Bingo se acaba y por el otro lado y vamos a ver si podemos ayudar porque no puede ser muchachos mini Bluey va no puede perder a mini Bluey corre, corre, corre por favor vamos ya, pido rápido al hospital Chicos, por cierto si ustedes quieren ver este capítulo no se olviden de dejar su like y suscribirse para más videos como esto la palabra clave del día de hoy va a ser bebé si ponen bebé en los comentarios les estaremos dando un increíble corazoncito así que ya saben dejen su like y suscríbanse la palabra es bebé vamos escríbala para dejarle su corazoncito acá estamos de repitar muchachos llegamos por favor la información a ver la información de Bluey Bluey aquí está en el cuarto uno Bluey Bluey aquí está en el cuarto uno Kikin Doctor Kikin Doctor Kikin para ti no puede ver a mi paciente porque no puedo verla estoy muy preocupada porque se lo digo es mentira si puede verla muchas gracias doctor Bluey ay Bluey estás bien ay estaba muy preocupado por ti me dijeron que te dolía todo que estabas todo malita ay es que Ringo exagera todo ni siquiera sabía decir que estaba embarazada porque no no te rías por favor como Kikin estoy traumada está aquí riéndose solo como un psicópata por favor sácame este Kikin está últimamente teniendo mucha chamba mucho trabajo por todos lados es que creo que los Smiling Critter están sufriendo una inflación muy terrible están todos chambeando todos chambeando más no puedo decir por todos lados oye pero escúchame ¿estás bien? no me digas que el pastel de chocolate que te di ayer te hizo mal porque yo te lo compré con mucho amor no la mini blue no tranquila la mini blue está muy contenta anda muy muy inquieta últimamente no sé qué le pasa pero por favor ¿qué te pasa? te acaricí la te acaricí la topequita menos mal pensé que esa mini blue iba a tener algunas consecuencias no tranquila necesito ay ay no no Kiki díganle algo sálvenla ábrese ay 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 por qué eres tan exagerada y mentirosa estás bien eso lo puse yo mira bueno lo voy a hacer en un abrón como diría como diría mi amigo Kiki por favor sácame aquí no quiere estar va a ser necesito lo que está afectando voy a hablar voy a hablar con el Dr. Kiki le voy a preguntar si te puedo llevar y qué tengo que hacer para cuidarte ¿ok? ok 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 quédate ahí hay otro 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 cuarellito la orejita no te preocupes doctor Kiki ven vamos a hablar aquí doctor Kiki por favor dígame ¿ya puedo sacar a a Bluey? no ¿por qué no? ya porque yo lo digo doctor Kiki eso no puede estar pasando por favor dígamele que puedo sacarla la voy a cuidar dígame qué tengo que hacer para cuidarla está bien está bien se lo diré mira lo que pasa es que ahora en estos momentos necesita mucha atención todo lo que quiera dáselo y cualquier dolor o síntoma que tenga tiene que venir inmediatamente al hospital o sea si me pide 10 millones de dólares ¿me tengo que dar 10 millones? ¿o cómo? sí 10 millones 5 para él y 5 para mí no puede estar no bueno ok la voy a llevar la voy a cuidar y va a ser la mejor del mundo porque esa Mini Blue tiene que resistir y ser muy bonita y la mejor de la familia ¿ok? ok ok adiós perfecto Kiki 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 hemos cumplido Kiki oye Blue ya no anda por favor no lo quiero escuchar me da mucha miedo yo tampoco coño ya adiós Kiki córreme coño ya ya pido espacio espacio que no puedo correr tanto no no pero no te puedas tranquila la Mini pesa mucho ya me duele la espalda no yo no quiero nada me cansé pero ¿por qué te vas a sacar si te traje tu motito? súbete me cansé súbete a tu motito ya pío hazme masaje en los pies por favor Dios mío te alcanzo la moto aquí vámonos ya está no masajes en los pies me duele me van a salir pasos pero si aprendieras a sentarte bien sería otra cosa mira cómo me siento yo ¿no ves que ahora peso por dos? no calculo mi peso siéntate más adelante a ver masajitos por si tú ya pusiste bebé en los comentarios ponerte un corazoncito no puse bebé y voy a tener un bebé y ya dejaste tu like y te suscribiste Luis increíble a ver masajitos masajitos y listo ya está ahora sí súbete vámonos muchas gracias ya 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 vámonos a la casa vámonos a mi casa ahí te cuido vámonos 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 pero apúrate maneja rápido ¿no ves que peso? respetame un poco pero que vas a pesar esta es toda bonita pero peso esto me pone muy triste ¿por qué te pone triste? tranquila no no llores dime ¿qué hago? ¿cómo te ayudo? ¿qué te doy? dime dime todo algo quiero comer algo dulce ok siéntate ahí voy a ver si hay algo dulce aquí ay chicos que le doy dulce una manzana esa le va a gustar mucho porque es muy dulce y muy rica mira tengo lo mejor de esto una manzana rojita dulce y muy sabrosa esto no es dulce ni siquiera es manzana es un tomate no es que le doy dulce mira esta creeper cola es muy sabrosa y muy dulce te va a gustar no la pierdas por favor la dejas acá esa sí me gusta deja que la manzana pero yo quiero ahora algo salado ¿un helado? no algo salado algo salado uy ya sé chicos que le puedo dar le puedo dar un burrito mira toma burrito esto es lo mejor del mundo un burrito saladito rico 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 pero agárralo no me haces bajarme y todo ay no perecer a ver no no me gustó quiero otra cosa otra cosa no puede ser te está doliendo el estómago de verdad otra cosa otra cosa salada por favor pero te está doliendo el estómago ahora mismo ok otra cosa salada te doy un taco mía ahí está toma pero esta vez y agárralo por favor no puede ser no puede ser no puede ser ah que rico no sé ¿qué quieres? ¿por qué? por eso son las nueve de la tarde ¿qué cosa? son las nueve de la tarde a las nueve de la tarde ¡eh! ¡eh! ¡te ha con dolor! ¿qué pasa? ¿por qué te duele todo? no te preocupes vamos vamos creo que viene la mini Bluey se va a romper rápido rápido ¡corre, corre, corre! ya pillo, ya pillo pero vayan rápido por favor rápido rápido ¡esperen! ¡esperen! ¡ya está llena! ¡no le va a falta Bluey! ¡corre, corre, corre Bluey! ¡vámonos, vámonos, vámonos Bluey! ¡se se pegue! ¡ ¡répido! ya, ya te estoy llevando, te estoy llevando ¡ay! ¡viene! ¡rompibosa! ¡está todo mojado! ¡esperen! ¡esperen! ¡Ya está! ¡Vámonos! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Vámonos! ¡No puedes! ¡No aguanto! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No llegué! ¡No llegué! ¡No llegué! ¡No llegué! ¡No llegué! ¡No llegué! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No tuvimos a una mini vlog! ¡Eso viene calma! ¡Oh! ¡Me encanta! Chicos, sabían que me encanta se ha creado un canal, así que estará en la descripción para que vayan a seguirlo y no se olviden de dejar su like y suscribirse para esta nueva y bonita familia. Si les ha gustado, ya saben, like y suscripción. Suscríbanse, suscríbanse, ya pilló. Y dejen su like y recuerden la palabra clave del día de hoy en bebé para que les demos su corazoncito. ¡Adiós! ¡Soy papá!